¡Especa de Saúl! ¡Denote a esta voz al rey! ¡Especa de Saúl! ¡Denote a esta voz al rey! ¡Especa de Saúl! ¡Mira esas propiedades y la pasión que le destruyó! ¡Pare! ¡Y la defunción de la participación! ¡Pare! 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 ¡Que nacen los bolsillos! ¡Mata y venido! ¡Porque nacen los bolsillos! ¡Mata y venidos! ¡O purpurroquio civil a los perricanos! ¡Pare! ¡Allí los campillos del amistamiento de la E falls!? ¡Pare! gemeinsam destruyó la disminución ¡Pare! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Lucha Balea! ¡Lucha Balea! ¡Emeto Goya! ¡Vamos Chaya! ¡Vamos Chaya! ¡Vamos Chaya! ¡Lucha Balea! 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 ¡Lucha Balea La Nostia no se vende, 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 y la pasante del metro, y siempre más grandes centros comerciales, y la incineradora. Y siempre más y más hoteles, pa' qué, pa' qué, pa' qué, para llenarse los bolsillos, matar y tener y tener y tener, para llenarse los bolsillos, matar y tener y tener, sin spon. ¡Con este ayuntamiento! 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 ¡Con este ayuntamiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!